Opinión Deportiva Opinión Deportiva Natalia Linares y Juan Pablo Luna Se nominó a Carmen Banegas Por levantamiento de potencia A Álvaro Gómez y Oscar Muñoz Por tecondo Y finalmente se nominó A el deportista De patinaje Aramis Campo Todos con méritos para ser reconocidos Pero ninguno Con más méritos obviamente que nuestra campeona mundial Andrea Cañón Que pudieron haber incluida como profesional O como aficionado Lamentable que se sigan premiando A los que no tienen el mayor mérito deportivo Para Opinión Deportiva José Alejandro Martínez Música 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 Música